What the heck you got? What did you get this, Master? . y el 670 y el 670 en el bucino y el 670 y el 670 no hay que usarlo el problema es que el problema es que el break down en el cotobato porque no hay que la viel si me me el 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 estáis en la casa pero la gente no es así que nunca esté bien pero los pasos de la casa se pueden ver tenemos el barco el barco el barco la barco el barco el barco el barco porque por supuesto, no hay un viaje para ellos, Master entonces, yo estoy en el Taguea, Master, si Green Mags pero no hay que trabajar en Tabato, en Layo Cayo en el momento de la Bici y no hay que ir a la gente, porque no hay que trabajar no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más, solo hay que ir a la biota y no hay que ir a la biota Los problemas, los problemas, los problemas y화an tan mal. Pero el problema es que no hablo dico de la zona alta. y no y no lo tienes que ver y la iglesia en la iglesia en la iglesia tenemos que ir mucho vamos a ver vamos a ver y tengo amigos estoy muy ligado no no vamos a ver 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 no es no 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 vamos a ver estos son los crímenes y ahora vamos a ver el maestro entonces en el maestro yo me puse el maestro y luego la muñe 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 no, 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 no ¿Qué es lo que pasa? y el agua pero no es muy bien porque me ayudaba a pesar de más que fomento el que yo me llevaba, el que yo le sentía. 2 pistones que me tiraban las pistones y lo hizo que me tiraran por la máquina de ir a tirar agua listo que se acababa de cocinar la pestaña entonces pijos de pistones y lo limpan y ya entonces y ahora por acá ahora y 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 ¿Qué pasa por aquí? No hay nada más. ¿Qué pasa estos? C C C C C C ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? ¿Solo bien? ¿Tú? ¿Llamos, chico, chico, chico. ¿No hay nada más? ¿Está bien. ¿Qué pasa por aquí? Lo que nos da un poco más. ¿Uno lo haces aýnicos. ¿No hay nada más. ¿No está en un poco más más? y 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